Hola Nakama, aquí Fuan Sayo va a estar reaccionando este capítulo 11 de la segunda temporada de Mushoku Tensei Y pues tenemos otro domingo de Mushoku que estoy seguro que va a estar lleno de epicidad Luego de lo que pasó en el final del capítulo pasado Que bueno, ya saben, ahora rodeos ya saben que Fitz en verdad es una mujer y que sus sentimientos y otra cosa pues están surgiendo Así que quiero ver qué va a pasar en este capítulo Pero antes de pasar a la reacción ya saben que en esta trajetita encuentran más mis reacciones a los otros capítulos de este anime Así también como que pueden tener acceso a estas reacciones y a otras reacciones sin ningún tipo de publicidad o filtro Si es que son miembros senpai de mi canal de YouTube o suscriptores de mi canal de Twitch Y todos sus enlaces los tienen aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado Así que ahora si dicho todo esto espero que disfruten mucho esta reacción No olvides dejarme tu buen like y suscríbete si no estás suscrito Y ahora si, vamos para allá Por mi compañero Qué cabeza Ah ok, la de arriba Yo digo que contacto No sé Luke Ay no Ay no, no esperaba esto Claro Quiero averiguar cosas Decima que son familia ¿Por qué dice que no tiene relación con ellos? ¿Y se fue? Pero no puede Claro, imposible Está enamorado ¿Y ahora? ¿Qué le va a decir? Toda nerviosa ¿De Rudy? Ah De eso Qué linda que se ve Silvia así ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe eso? Ah, rumores Sí Obviamente Obviamente O sea ¿Por qué lo haría? Grande mi bruta Adoptarlo bajo mi mando Adoptarlo bajo mi mando ¿Cómo qué? Uy, qué fuerte Ariel Aunque tiene razón Ha pasado un buen tiempo Ahí le dijo Silfi ¿Será que este capítulo Le dice? Yo esperaba más En el siguiente Pero Yo creo que ya no hay Muchas más trabas Pero igual también lo hace Porque tiene miedo Tiene miedo de ver su reacción Cuando sepa que es Silfi ¿Traición? No creo Yo creo que sí se viene Dilo, dilo Se puso romántica No dijo Quiero estar con Rudy Ahora sí Para siempre Súper fuerte Bueno, tiene que tomar el riesgo Si no, nunca Lo vas a ver igual Pero es muy directo, ¿no? Sí, no Está muy feo ¿Y si le habla Ajá De algo que ellos sepan? Que le vaya dando pistas Cuando se conocieron Cuando hubo la confusión Oh, qué cosa Sí, eso Las caras cambiaron Yo no puedo Con las caras de incomodidad Sí Qué historia tan hermosa Silfi Así inician Los grandes romances Al parecer ¿A qué conclusión llegan? Supongo amorosamente Con todo incluido, obvio Eso sí Ok Un poco vulgar ¿Y este lado de Silfi? Pero la cara de Ariel Dejó salir su verdadero lado Lo que ocultaba ¿Silfi? La cara de Ariel Fantasé un poquito Pero bueno Ya sabemos que Silfi también se muere de ganas Se lo digo yo Es curioso porque Se lo pone como una misión O algo así O sea 100% serio Que se lo diga Es buena amiga Sabe que si no Silfi no lo hace Me interesa Me interesa Estoy nervioso Genuinamente estoy muy nervioso Ahora Está como siempre Con Buddy Zenoa Yuli ¿De qué hora? Ah, estaba hablando Pedirte un favor Curiosa manera de hacerlo Un castillo volador Un castillo volador Pero Qué romántico Un galán ¿Dónde quieren llegar? Creo que eso no es Es que no puede Es parte del plan O sea Rodolfo está dando Buenas soluciones Pero no la que necesita Que es una cita ¿De verdad entendió? No voy a decir Que lleve O sea Sanova o alguien más ¿Será que van a algún lugar En específico Así todo romántico ¿O qué? Quiero ver más del plan ¿Cómo le va a pagar? Yo creo que no tiene que Preocuparse por la paga Se puso roja Y si es curioso Como Rudy No insiste Ni hace nada Acerca de que sea una chica Realmente Se aguanta Lo mejor que puede ¿Qué es aire caliente? ¿Qué es aire caliente? En el palacio Bueno, fue un regalo Importante Importante ¿A él? ¿Qué le regalo? ¿De qué hablan? Bueno, eso sí Y ahora ya no se ven Cuidado los temas Que toca Silphie ¿Qué va a hacer? ¿Me tormenta? Espero que entienda Que Rudy Puede lidiar Con muchas cosas Así que Espero que salga bien Exacto Eso es lo que me preocupaba ¿Va a cancelar la magia? Ah, ok Sí, decía que no debería saber eso O sea, están peleando Para hacer llover Ok, creo que va saliendo bien Otra cosa que no funciona Ah, y por eso se lo quitó Y hacerlo lo más fácil En efecto debe haber una Ay, no El plan está bueno Todo muy natural En teoría ¿Ahí hay una? La cara de Fitz Bueno, ¿qué sigue en el plan? ¿Secarse o qué? ¿Sospecha? Rudy sabe cosas Ah, pero no sospecha de Fitz Es que le da vergüenza Lo que siga A ver, ¿y Fitz? Ah, yo creo que es lo que quiere Le da vergüenza quitarse Eso ya que va a ser difícil Es que sabe que... Ajá A ver, ¿cómo lo haces, Rudy? Sé un galán Un recuerdo La cara de Rudy Está mamadísimo ¿Qué va a ser? ¿Lo va a abrazar? No sé ¿Cuál es el plan De aquí en adelante? No he hecho nada ¿Se ve una revelación ahora? Es que es todo lo contrario Quiere que esté ahí Dale, Silphie Atrévete Está tensa la situación Hipotermia Y se tiene los labios Como un poquito Pálidos Ey ¿Qué le pide? ¿Por eso estaba esperando? ¿Era parte del plan? Pues esto es improvisado Dios mío, qué hombre Es que es difícil Bueno Moriré Contra la espada Y la pared Dios mío Empieza el romance Ahora sí 100% Bueno Ya aquí Solo queda una cosa Lo que no hizo con Sar En su momento ¿Se va a dar cuenta? Sin que se lo diga ¿O no? Una situación parecida Una situación parecida Ok Te supongo que Rudy Va hasta ahí Ah, lo aguanta Están bien Manos de una chica Tiene que quitarle eso ¿No? Ahora ¿Debería darse cuenta ahí ¿O no? Si se quita eso Esta siempre ha sido mi duda Si Rudy ¿Se va a dar cuenta o no? Tengo miedo No sé si se da cuenta o no Me va a dar algo Me va a dar algo No Me va a dar algo No me lo puedo creer Que se haya dado cuenta Además la manera tan tranquila En que lo hizo Pensé que se iba como Sorprender así Ay Dios mío Este romance Qué bonito Tanto tiempo juntos Para saberlo ahora ¿Se van a besar o no? Uy con confesión y todo Bueno a Rudy también le gusta No me corten el capítulo ahí Eso Estuvo fuerte Eso estuvo fuerte Fue distinto a lo que pensé Me imagino que todo fue acorde Del plan de Ariel Porque al principio tenía mis dudas De si Bueno claro Obviamente Silphi Estaba nerviosa Tenía miedo Y muchas otras emociones más Pero por un momento Pensé que se estaba Desligando el plan Pero al menos Con lo que entiendo En este final Con las palabras que dijo Y todo Cuando le pidió a Rudeus Que haga lo que haga Pues me imagino que sí Todo era parte del plan Para ponerlo a Rudeus Como en obligación De lo que tenía que hacer Y claro Era desvestirla Porque si no Se muere O sea Trágico Así que pues Se me hizo muy curioso Toda esta escena Porque ya digo Estaba dudando mucho Pero definitivamente Me encantó el capítulo Me encantaron los momentos Me encantó todo Empezando por el hecho De que sea Ariel Quien ponga mano firme Con los rumores Y con todo lo que había pasado En sus últimos días Con Fitz Y Rudeus En la biblioteca Y claro Ya ella sabe Que si por ahí Hubo un cierto Contacto físico Pues ya Rudeus Tendría claro Lo que sabe de Fitz Que por supuesto Que es una chica Pero que a ojos de todos Y a conocimiento de todos Obviamente tiene que ser Un chico Así que aquí me gustó Muchísimo la postura De Ariel Poniéndose bastante firma Con Silfy Diciéndole ¿Sabes qué? Ha pasado ya Tanto tiempo Tú no has hecho nada Todavía sigues lamentándote Cosas que no te atreves a hacer O que tienes miedo de hacer Y no puedes tampoco Bloquearte solo por mí O sea Por ser mi amiga O por ayudarme O por lo que sea Sea la escolta O solo por amiga Pero ustedes entienden Así que me gustó Que se ponga mano firme Que le diga Qué tenía que hacer Que incluso le pregunte Qué planearía hacer Para tener una idea De si Pues lo que sea Que ella haga Estaría bien Y bueno Por ahí Silfy Se puso a fantasear Y diferentes cosas Que en general Creo que no hubiese Hecho mucho Así que de nuevo También me gustó Que Ariel Se ponga más firme Todavía Y le diga Qué tenía que hacer Y cómo tenía que Tener 100% De garantía De que pueda cumplirlo Y que pueda decirle Quién era ella De una u otra forma Porque si no Iba a prohibir Que se vuelva a ver Con Rudeus Lo cual claro Sería muy feo Muy malo Y bueno De ahí en todas Estas conversaciones Que tuvieron Y todo Fue curioso Ver cómo Silfy Dejaba salir un poco Su lado por ahí Un poco pervertido O quizás Muy honesto Contando anécdotas Pasadas Contando fantasías Lo cual Bueno Es un lado de Silfy Que no hemos visto mucho Y que estaba bastante curioso Y bueno De ahí en el capítulo Empezamos a ejecutar El plan El cual pues consiste En ir a recoger Una flor especial Que solo sale En cierto lugar Y que querían Un grupo Pequeño de personas En este caso Quería ir Silfy O bueno Fits Con Rudeus Para que le ayude Y todo claro Problemas de Ariel Y así que pues Está bien Suena como algo Creíble Aunque Rudeus Tenía ciertas dudas Igual accedió Pero en el camino Por ahí también Se encontraron Ciertas dificultades Cientos de escenarios Curiosos Inclusive Rudeus Cuando llegaron a la cueva Así se puso a cuestionar Parecía que alguien Más estaba interviniendo Como que algo estaba Raro Y que no fuera normal Porque él sabe Que fácilmente Podía haber cancelado Esa lluvia Esa tormenta Pero está curioso Que bueno De nuevo Todo estaba bien Coordinado Para quitarle El bastón Para nerfear Un poquito A Rudeus Para potenciarse Un poquito Más Fits Que bueno Esto no lo planeó Creo que del todo Según lo que decía Pero aún así Le sirvió Para poder hacerle Un Como contrarrestar Lo que estaba haciendo Rudeus Y así que no puede Evitar la lluvia Para llegar A esta cueva En la cual Las cosas estaban tensas En general Desde que empezó A ejecutarse el plan Yo estaba muy nervioso De cómo iba a ser todo Y de cómo iba a pasar Y terminar Que aquí nos dejaron En un lugar Que lamento mucho Que haya sido ahí Quisiera que Bueno Hubiera pasado más Pero supongo Que tremendo pic Lo dejarán para el siguiente capítulo Que ya solo me puedo imaginar Que va a pasar Aquí que no pase algo Tendría que haber una tragedia O algo de por medio Pero Ya viene Y es que claro Ahora están mojados Y en una cueva En la cual En pleno invierno Supongo que la hipotermia Y eso podría afectarles Así que Deciden secar Sus ropas Algo que de hecho Ya hemos visto Que pasó en su momento Con Zara Y que también En ese momento No pasó nada Algo que creo que Sorprendió a Zara En ese momento Recapitulando un poco de eso Y que en este caso Pues Rudeus Al empezar a hacer lo suyo Se da cuenta Que Fitz no estaba haciendo nada Lo cual De nuevo Podría ser algo mortal Para ella Así que empieza a insistirle Empieza a decirle Que si quieres Yo salgo de aquí Si quieres Me voy Me tapo Lo que sea Porque ya Rudeus sabe que es una chica Sabe a quien incomoda Y como no estaba 100% seguro Que sea Silphi Hasta el último momento Pues No tenía una cierta confianza De cómo hacer algo ahí Y ya de aquí Es donde empieza a pasar La magia La jugada magistral Que planearon Y que hizo Silphi De decirle Que pues ya se encontraba Bastante David Lo cual De hecho supongo Que si puede haber sido Peligroso lo que estaba Haciendo hasta cierto punto Así que Por eso Rudy También se vio obligado A hacerlo Y bueno De aquí ya Que es la magia El momento En el que logra Ver su cuerpo Y empieza Como unir las piezas De acordarse De que Él ya en su momento Hizo algo parecido Con una persona En específico La cual sabemos Que recuerda Que estima Y que claro Ahora está muy feliz De ver seguramente Bueno ya todo esto Se confirma Cuando finalmente Le quita estas gafas Estos anteojos Ese artefacto mágico Que tiene Y aquí Yo no me esperaba Por su reacción Pensé que no se había dado cuenta Pensé que dudaba Pero fue Y de manera muy tranquila Le preguntó Si acaso su verdadero nombre Era Silphiet Es que yo me morí por dentro Es que fue De verdad fue muy hermoso La manera en que lo dijo Como pasó todo Y el hecho de que se reencontraran así Y Silphiet Finalmente pueda ser ella Y confesarle Y decirle todo lo que sentía Y todo lo que se estaba guardando Durante tanto tiempo Que se han estado viendo Sin que él sepa Así que en ese momento Definitivamente Cine Ganó el romance Ganó Mushoku Ganamos todos Y ya de aquí Es que me muero de ganas De ver Qué es lo que va a pasar Porque ya digo Está claro Yo digo que está muy claro Ya hay abracitos y todo Y Silphiet Sabemos que Sabe lo que quiere hacer Es lo que tiene que hacer Así que Me pregunto si Rudeus Se va Quizás Abstener un poquito Por algún motivo O no Porque igual sabemos Que hay sentimientos por él Así que no creo Pero me da mucha curiosidad Ver qué es lo que va a hacer Y sobre todo Cómo el amiguito responde Así que para el siguiente capítulo De seguro Tiene que haber un gran pick Y además espero No sé Algo más Porque como sabemos El Cur 2 vendrá en abril Y tienen que dejar Algo Un punto de conexión Supongo No sé si en verdad Lo vayan a hacer o no Pero todo eso Tocará descubrirlo En el siguiente capítulo Así que ahora dicho esto Me interesa mucho Saber qué tal les parece A ustedes este capítulo Cómo les pareció El plan de Ariel La actuación por ahí De Silfi Todos los momentos En la cueva Y bueno Cualquier otra cosa Que quieran decirme Así como detalles De cosas que quizás Se saltaron O de que quizás Hay algo más Que profundizar Ya saben que todo eso Me interesa mucho Así que por favor Déjenlo aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero Que lo hayan disfrutado Mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte También si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Que encuentran esos enlaces Aquí abajo En la descripción Así también como Para aprovechar Y agradecer a los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podría encontrar un video Que podría interesarles mucho Y eso es todo por mi parte Ahora sí Pans out